Empezamos con El día más hermoso, una producción alemana, dirigida por un tal Florian David Fitts, que parece ser que es uno de los protagonistas, y bueno, pues nos encontramos a dos personas que están enfermas. Uno es un viva la vida, que es Veno, que tiene cáncer de sueño, lo que le diagnostican en aquella clínica tan peculiar, y otro es Andy, que tiene una enfermedad en el pulmón bastante chunga, se está muriendo la criatura, y siempre ha sido el clásico niño bien que no ha vivido, porque estaba también con el tema del violín y tal. Y porque siempre ha estado malito, y siempre estaba estudiando el violín, y bueno, como era un niñito bien, pues entre que estaba malo y tenía que hacer el violín, el pobre no salía de su casa. Así que un día, estos dos personajes tan diferentes, coinciden en la famosa clínica en la que están allí, con una enfermera, bastante peculiar también, y además una clínica un poco rara, ¿no? Estos alemanes tienen una concepción muy rara de la medicina, porque hay animales en la clínica. Bueno, es que es una clínica supuestamente de la seguridad social de allí, entonces digamos que es un poco suigenerios. Ah, costumbrismo alemán, ¿no? Bueno, digamos que no llega la seguridad social nuestra, pero casi, casi. Vale, vale. Entonces estos dos personajes terminan coincidiendo y decir, bueno, para dos días locos que nos quedan, ¿por qué no la liamos bien liada? Porque total, y vamos a liarla por ahí, y vamos a disfrutar del dinero y de todo. Y así empieza la aventura de estos dos singulares personajes. Pues sí, el amigo Beno, que viene ya de vuelta de todo, que debe hasta en loja, debe hasta de callarse, pues decide que Andy, que es el chavalito que está malo de los pulmones, como no tiene ningún problema de pago ni nada, porque la verdad es que el chaval nunca, digamos que nunca ha hecho nada, pues empieza a pedir préstamos por todos lados y a jugar las apuestas y a sacar dinero, vamos, de todas las piedras. Y con este dinero, pues, deciden vivir el día más hermoso antes de morirse. Que el día más hermoso no es nada más y nada menos que un blog, un videoblog, ¿no? Donde van contando sus experiencias como enfermos y después como, digamos, juerguistas enfermos, ¿no? Podríamos decir. Sí, bueno, en realidad lo que están haciendo es un blog contando los días que le quedan hasta el día más hermoso este, supuestamente, que es cuando los dos van a morir. Como por la enfermedad de los dos no pueden morir a la vez, pues pensaban suicidarse. Exactamente. Esa es, en principio podía parecer una premisa un tanto nihilista, tan típico de aquellas tierras, ¿no? Sin embargo, luego la película en ese sentido da un giro bastante agradable. Sí, la verdad es que te cuentan la historia de una forma que, en vez de estar estos ratos, bueno, en forma dramática, pues te la cuentan de cachondeo, ¿no? Y la verdad es que tiene algunos golpes que son graciosos. Se encuentra un personajillo allí por África que los tima a los dos. Bueno, bueno, un montón de historias que, a la vez que nos divierten a nosotros, hacen que ellos vean la realidad y arreglen algunos problemas que tienen, sobre todo, bueno, que se ve que el hombre ha sido una perla para arreglar algunos problemillas de los que tenía pendientes, ¿no? Bueno, para mí es una película, pues, muy entretenida. Tiene algún momento que afloja un poco, pero bueno, es que si no te cuentan... Vamos a ver, si no te cuentan el problema de cada uno y por qué están actuando como están actuando, la película no tiene sentido, ¿no? Efectivamente. Y además, como tú muy bien decías, hay temas de cachondeo, pero yo esta película la veo más que como un dramaluso o un melodrama, la veo a veces como una especie de fábula moderna para decir, bueno, mira, estamos sanos, pues demos gracias a lo que tengamos que darle gracias y vivamos. Y aunque uno esté malo, pues bueno, cada día que uno pasa, aunque sea sufriendo, pero merece la pena, ¿no? Un mensaje positivo, que es algo de lo que está muy falta en la sociedad de hoy. Pues coincido contigo con la película agradable de ver y que tiene un bonito mensaje.